Estamos en comunicación con el psicoanalista, escritor, Jorge Alemán. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto escucharte, Roberto. Igualmente, igualmente. Bueno, yo sé que estás al tanto de todo lo que ocurre en España, en México, en Argentina, en Latinoamérica en general. En estos días se puso bastante pesado por acá. Y yo pensaba, también viendo el presidente de Estados Unidos, que está hablando de la posibilidad de fraude, un fraude que le haría la oposición a él, algo bastante raro. ¿Hasta qué nivel se han degradado las democracias en el mundo? ¿Cuánto peso han perdido? ¿Y qué resultado? Yo creo que han perdido un peso definitivo, porque están, vamos a decir, exigidas desde dos polos. Un polo internacional global, por ejemplo, supone, en Europa, desde la Unión Europea, y por otro lado, las ultraderechas. Entonces, el gobierno que está en el medio tiene que jugar con las dos posibilidades, de que no lo devoren las exigencias monetarias de la Unión Europea, y a la vez no le regale todo el espacio de la ultraderecha. Eso ya no es una democracia. Vamos al caso de Argentina. Tiene que estar pendiente del Fondo Monetario Internacional, y a la vez el macrismo es la versión ultraderecha de Argentina, porque realmente está cabalgando con todas las técnicas del golpe de Estado neoliberal que hay actualmente. Y cuando Trump, el otro día, ya preparó de nuevo las condiciones para decir que las elecciones pueden ser fraudulentas, al otro día se sumaron todos. Bullrich y compañía. Entonces, verdaderamente, ese es un dato que a mí me parece que se escapa un poco en la izquierda, que el espacio democrático, después de los años que le dio a la izquierda a tratar de, vamos a decir, recuperarlo para su proyecto, porque convengamos que para nosotros en el año 70 el espacio democrático no era significativo, no era relevante, ahora está abolido. Ahora está ya en una circunstancia en donde simulamos movernos en un espacio democrático, pero no es así. O sea, un espacio democrático es un... ¿Hola? Sí, ¿qué tal, Alemán? Fernando Simeira. Sí, sí, perdón. No, no, un espacio democrático supondría una dialéctica en donde ambas instancias, oficialismo y oposición, de algún modo se reconocen como adversarios. Pero no, es la lógica del amigo-enemigo, no es la lógica del adversario. El adversario es una sublimación del enemigo, y esa sublimación no se cumple. Sí, Alemán, ¿qué tal? Fernando Simeira, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Bien, muy bien. Este, ¿y vos ves un peligro destituyente efectivo acá en el país con estas posiciones que viene adoptando la oposición? Bueno, no, 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 no me gusta. Dada la inestabilidad de la realidad actual, las incertidumbres que abren, los interrogantes, yo no pronosticaría, así como sí tuve desde el primer día la certeza que el mangrismo era un grupo de tarea de desmontaje, porque realmente el kirchnerismo fue una contrahegemonía dentro del neoliberalismo. El kirchnerismo no estuvo nunca fuera del neoliberalismo, es un debate que tuve con varios compañeros y compañeras. Y le iba a resultar muy fácil al magrismo desmontar eso. Ahora no sé, pero no me resultaría improbable, no me resultaría improbable que un día el gobierno quede estrangulado. Porque además el gobierno tendría que encadenar ahora una serie de miradros económicos y sociales dentro de la pandemia. O sea, la pandemia juega muy a favor, contrariamente a lo que decían muchos teóricos, juega muy a favor de las derechas la pandemia. Porque la pandemia introduce el acto performativo. Lo veo acá en España, ¿sabés que acá en Madrid ha habido...? Perdón que nos sutiemos, ¿no? Pero yo soy mayor que ustedes. No, por favor. Fernando, por ejemplo, acá en Madrid. Estamos todos de nuevo confinados. Y el verbo que usan es, no cierran, no nos dejan. Es decir, es una paradoja que el gobierno de coalición, del PSOE, del Partido Comunista y de Podemos, los impone. Y la derecha es libertaria. La loca que está de alcalde de acá, abrió todos los bares, todos los restaurantes, y se destruyó ya todo. Todo lo que se había avanzado, ya se estranguló de nuevo todo el espacio sanitario, ya... Bueno, esa es otra reconversión que habla de que la democracia ya está. En el momento en que las derechas ultraderechizadas tienen al significante libertad, como el elemento que vertebra el discurso de ellos. Y en cambio, las izquierdas o los movimientos nacionales y populares, o los sectores progresistas, tienen que ocuparse de la restricción, del control... Y bueno, evidentemente eso me da mucho a las posibilidades, porque hay muchísima gente que empieza a sentir que esto es una imposición. Jorge, la forma en que avanza el poder económico sobre el poder político en el mundo tiene relación sobre este avance de las redes sociales, esta forma en que los algoritmos dividen por grupos, y la gente se pasa varias horas consumiendo eso, primero los tipos pueden ir analizando lo que vos pensás, después pueden predecir lo que vas a hacer, y finalmente pueden impulsarte a hacer cosas. ¿En cuánto juega toda esta movida tan fuerte con personas que en el mundo están tres o cuatro horas consumiendo estas cosas dentro del avance? Porque más que esos avances de la derecha militarizada, son avances de la derecha manipuladora. Sí, exactamente. Yo creo que juegan mucho, pero ahí tocas un punto, digamos, muy álgido en lo que yo trabajo, que es que, por un lado es evidente, por ejemplo, en Europa, los grupos de ultraderecha fueron producidos directamente desde los big data, los algoritmos y los sistemas de inteligencia, que fueron contratados para apropiarse de datos, ¿no? Que generan esta capacidad, digamos, de análisis, manipulación y control. Sobre todo se dirige mucho a una masa que previamente el neoliberalismo había despolitizado, o previamente por los efectos de la globalización, ya tenía una fuerte increencia en la política. Juntás eso con los big data y el capitalismo de las plataformas y las redes sociales y ya tenés el pastel completo. Donde me niego es a aceptar que entonces uno es el resultado de una manipulación y que no hay otro recurso que vivir dentro de esa manipulación y que uno es una marioneta de las redes sociales. Ese discurso me parece un poco, aunque está bien intencionado, muchas veces es un poco peligroso, porque yo creo que un proyecto transformador hoy en día tiene que apelar también a la propia responsabilidad de cada sujeto, ya no es una cuestión meramente colectiva. Creo que en el neoliberalismo no se pueden pensar los proyectos transformadores como colectivos. Creo que hay que... Es verdad, no podemos culpabilizar a los que son víctimas de las manipulaciones, pero les tenemos que pedir que se hagan cargo y que sean responsables. Es decir, si un tipo quiere sostener a un proyecto como el del macrismo, que es un proyecto criminal para el país, evidentemente no podemos decir que es una pobre alma engañada. Te cuento algo que me contaba un importante psicoanalista argentino que me dice que no es que le pasa a él, sino que le pasa a muchos colegas acá, ¿no? Realmente va la gente y le da cuenta que está angustiada, que se siente oprimida, que vive en una dictadura, que está muy mal, tiene síntomas de desangustia, y entonces, bueno, en una charla con él se calma un poco, empieza a poder separar la realidad de lo que no lo es, y qué sé yo. Y cuando vuelve a la semana, vuelve peor. Perdón, ¿y cuando vuelve? Cuando vuelve a la semana, vuelve peor. Sí. Porque volvió a conseguir cuatro horas por día. Con la idea de que está bajo una dictadura. Esa. Bueno, ahí te voy a ser sincero, yo soy psicoanalista, es en mi límite, yo no he convalido eso. Yo no le he convalido a un paciente que está angustiado porque está bajo una dictadura. No lo he convalido. Sobre todo en una historia como la de Argentina, donde hubo una dictadura de verdad. Sí. Entonces le digo que tiene que pensar en su angustia de otra manera, porque no hay una dictadura. Y si no la acepta, que se vaya. Es que si no empezamos así, yo lo escucho y trato de desangustiarlo. Y entonces realmente caigo en lo que la izquierda le critica al psicoanálisis, que es una máquina de adaptación. Si los psicoanálisis quieren decir que el psicoanálisis se diferencia, en que no es una estructura como la que describió Foucault, una pastoral de dominación, y quieren defender que es una experiencia subversiva del sujeto. Un sujeto que está angustiado porque vive en una dictadura, en esta situación en Argentina, yo eso hago un alto. Hago un alto y le digo, mire, para que podamos seguir nuestro trabajo, yo no necesito que el sujeto se haga kirchnerista, o que se haga diferente de todo. Pero no le voy a admitir que es una dictadura. Como no le admito que Franco no fue una dictadura acá en España, como no le admito que Hitler tenía en parte razón, no los tomo, no los considero. No acepto que eso sea el psicoanálisis. Bueno, pero yo me refiero que después esos tipos votan, ¿no? Y me refiero a que realmente están convencidos. Ah, claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Como los tipos que piensan que si se van del país, van a encontrar, no sé, a qué país. Ya es un momento alucinatorio de los sectores medios. No sé a qué país piensan que van a llegar, ¿no? Claro, no sé a qué país ellos imaginan que pueden vivir. Ahora, si es una persona que la han logrado convencer de que esto es una dictadura, esa persona está en un estado de debilidad mental. No en el sentido del déficit orgánico, sino en el sentido lacañano de la debilidad mental. Es una persona que no ha encontrado una posición con respecto al discurso. Otra cosa que yo estoy viendo, leía el otro día que acamparon ahí. La Casa de Gobierno en México y acamparon, acamparon. Hace una semana que estaban con carpas ahí, ¿no? Y acá en la Argentina todos los días pasa algo. Scratcharon, viste, a Sergio Massa, ahora a Lorenzetti, hacen marchas en la Casa de Kicillof, en la Quinta de Olivos. Es decir, empiezan a coquetear con la violencia. Bueno, pero eso sí es una técnica de las redes, ¿no? Te obligan a estar en la agenda de ellos. Y obligan a que los sectores nacionales y populares, o progresistas, sean una especie de ejército de Twitter respondiendo a eso. O sea, como vos no podés tomar la calle y como vos no vas a entrar en la movilización, están todo el tiempo en un estado en donde vos tenés que responder por lo que ellos hacen. Y como cada vez son más disparatadas y más incongruentes las cosas, se obligan a seguir la lógica de la agenda que ellos mismos imponen. Eso me tiene a mí un poco preocupado porque veo muchos medios que se pasan todo el día respondiendo a esas cosas. Claro, claro, exactamente. El otro día me lo decía un dirigente muy importante argentino. Dice, a mí me hacen un reportaje incluso periodistas que piensan como yo. Y las primeras tres preguntas son sobre lo que dijo la tapa de Karim Denny. Entonces yo tengo la primera pregunta de si es cierto que soy un ladrón, la segunda es si es cierto que soy un dictador. Entonces yo en vez de poder hablar de las cosas que pasan, tengo que hablar de desmentir la tapa de Clarín. Claro, y entonces no estamos hablando nunca de qué podemos hacer nosotros y cómo nos organizamos y qué tipo de proyecto, cómo distinguimos nosotros al enemigo, que es la obligación que tiene aquel que está comprometido con un proyecto transformador. Y cuál es la situación del mundo ahora. Es decir, a mí me parece que hay un internismo a veces, yo soy muy atento a la Argentina, porque soy noctámbulo, soy insomnio y me veo todo. Pero verdaderamente hay momentos en donde digo, bueno, esto es la agenda de la derecha. Yo te obligo a discutir en mis términos. Te obligo todo el tiempo a desmentirme. Claro. El tema es hasta dónde uno puede llevar a cabo proyectos políticos y económicos si no tienen la posibilidad de narrarlos, de explicarlos, de hacer que tomen carnadura en la sociedad. ¿Se entiende? Es tal cual, pero uno de los motivos que se nos puso mal el asunto entre la pandemia y lo que hace todo el tiempo la derecha con sus pasajes al acto es que nos obliga a estar a la defensiva explicándonos y no a verdaderamente construir un relato afirmativo. a componer algo afirmativo. Así es. No, y uno piensa, bueno, imaginate que en todos los países lo que hay que hacer ahora es sacar a la economía del lugar donde dejó la pandemia, cosa que da un laburo enorme y en general, yo le decía al público, cuando hay situaciones internacionales, como ha pasado con las crisis financieras, los oficialismos pierden la elección por más que sea un hecho exógeno. Porque si la gente le va mal, es muy raro que vote al oficialismo. Entonces, si a vos te cuesta tanto a la vez explicar los motivos de los pesares que están viviendo, bueno, es un obstáculo más para ganar una elección, ¿no? Un obstáculo muy serio, muy serio. Es decir, España, por ejemplo, quedó destruida por la derecha y sin embargo hay una situación de empate. La pandemia decidió que España es un país no europeo, del sur, con unas falencias horribles, provocadas por los compromisos neoliberales de la derecha. Y sin embargo, esto no ha dejado... Entonces, sí, es una situación muy difícil. Sí, sí, acá está ocurriendo lo mismo y me parece que en México es similar, ¿no?, la situación. Y sí, porque en realidad, aunque no nos guste, porque no son los referentes de nuestros medios, tanto Hayek, como Popper, como Fukulama, que son tres autores de la derecha, son los que verdaderamente, desde el punto de vista de la realidad efectiva, como diría Hegel, o como dice la marcha peronista, han cumplido. Hayek porque mostró la línea que iba de Keynes a Hitler y es el teórico de los nuevos libertarios y estuvo en la dictadura de Pinochet y mostró que el neoliberalismo podía funcionar sin democracia. Popper que mostró que los expertos son los que deben... La ciencia y los expertos deben regular el mundo. Y el otro, con el fin de la historia en el capitalismo. Claro. O sea que ahí, verdaderamente, hay todo un trabajo en donde primero hay que atravesar el desierto. Sí. Es un trabajo muy grande. Por eso yo soy prudente con criticar a los gobiernos y me trato de dirigir a los poderes. Porque yo a los gobiernos sí, los voy a oler a las delimitaciones y de tensiones, pero es que primero hay que situar en qué sala de baile están bailando. Claro. 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 Jorge, te agradezco mucho. Un gran gusto. No, para mí es un honor hablar con ustedes. Es un honor. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau. Dale. Chau, volvemos.